Como usted misma lo dice, en próximos días, el 2 de agosto, el Instituto Tecnológico de Durango estará cumpliendo 68 años de vida, de estar trabajando en favor de la formación de recursos humanos competentes. Y estamos preparando una serie de festejos, como cada año lo hacemos, y el día de hoy precisamente estamos invitando a egresados, agentes de cámaras, industriales, al público en general a que se sumen a estos eventos, hoy estamos ofreciendo un desayuno para ellos, y sobre todo haciéndoles la invitación para que participen. Vamos a tener una serie de eventos conmemorativos, como es un encuentro de egresados, como es unos honores a la bandera, el mero día 2, como son también un juego de recuerdo ya tradicional con la UGED, aquí en el Instituto, el mero día 2. Tenemos un encuentro de egresados, también muy emotivo, donde convergen muchos egresados del Tecno, que por trabajo viven fuera de Durango, y pues tenemos una fiesta ahí en el gimnasio ese día, con el encuentro porque se ven con mucho gusto aquellos egresados que ya tenían mucho tiempo que no se veían, y sobre todo, que es lo que queremos, que nuestros egresados vuelvan a su alma mater, regresen, y sobre todo que anden por los pasillos, que vean cómo el tecnológico ha crecido, que nosotros veamos cómo ellos profesionalmente han crecido también, y bueno, pues queremos que el 68 aniversario sea una gran fiesta para toda la comunidad técnica, y también para nuestros ciudadanos que participen, les hacemos de una vez la invitación a través de sus medios, pues para que estén participando en estos eventos del 68 aniversario del Tecno. ¿Alguna también de las prioridades es ampliar también la infraestructura para el tecnológico? ¿Ya se tiene también proyectado esto? Sí, mire, nosotros hace un tiempo le pedimos unos terrenos al señor gobernador, en días pasados yo platicaba con el señor, y nos decía que ya están en proceso de escrituración estos terrenos, que es una propiedad de un terreno de 50 hectáreas, que está aquí por la salida a Mazatlán, y que en cuanto tengamos ese papel, nosotros nos abocaremos a gestionar recursos, pues para empezar a construir por ahí bardas, aulas, canchas, para poder atender un poquito más la demanda que tenemos en el tecnológico, que es grande, y sobre todo que nuestra juventud no se quede sin estudiar, o se vaya a otros estados a estudiar. Nosotros sentimos que con esta propiedad nueva que va a tener el tecnológico, nosotros debemos de cubrir un poquito más la demanda que se tiene por parte de los estudiantes, de ingresar a carreras del Tecno. ¿De cuánto sería la ampliación de la matrícula? Mire, nosotros consideramos que sí pudiésemos con esos terrenos y con las gestiones que hagamos, y con la construcción que podamos tener en esos terrenos, nosotros consideramos que sí podemos atender a otros 400 estudiantes. De hecho, nosotros hacemos nuestros balances de los estudiantes que se nos quedan fuera del Tecno, y se quedan aproximadamente 600. Entonces nosotros con esta ampliación y con estos recursos, consideramos que pudiésemos atender a 400 más, y haciendo un esfuerzo todavía más, a lo mejor podríamos absorber toda la demanda que los jóvenes tienen por las carreras del Tecno.